¿Qué escribió? Elio, Elio Turma. 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 Elio Turma. Elio, 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 Elio Turma. Elio Turma. Elio, Elio Turma. Elio, Elio Turma. Elio Turma. Elio Turma. Elio Turma. ver la razón para poder alcanzar la meta que nosotros tenemos para tener como el objetivo que nosotros nos hemos propuesto. Y la T, que es temporal, que es necesario fijar una fecha en la cual nosotros vamos a desarrollar este objetivo. Entonces estaba viendo que es bien interesante porque la verdad que esto sí no lo había escuchado. Y entonces dije yo, bueno, lo voy a buscar para ver. Y entonces esto es una plantilla que se ofrece un potencial lead. Me imagino de que el lead es como una data, ¿no? O una información, ¿verdad? Sí, sí, correcto, correcto. Gracias, Marta. Alejandro, Daniel, Alejandro, ¿quería dar un aporte? O vi mal, vi mal. Buenas noches, solo ahí saludando porque acabo de entrar justamente en ese momento. Ok, ok, bienvenido, Daniel. Vamos a ver qué nos dice Rosa Iris. No le escuchamos. No se escucha. Rosa Iris, entiendo. Sí, le decía buenas noches. Sí, perdón, no había activado el micrófono. Aportar un poco a lo que... Sí, sí, ya lo encendí. Hoy sí, hoy sí. Ya lo encendí. Ok. Sí, le decía que quizá a lo que la compañera acaba de mencionar, ¿verdad? Con la E. Comenzamos con la letra E que se refiere a un... Tenemos que trazarnos un objetivo específico. En la letra M, tiene que ser este objetivo medible. En la letra A, dice que el objetivo que nos trazemos tiene que ser alcanzable. La R que se refiere a lo relevante. Y la S que tiene que ser temporal. Correcto. Bien. Buenas noches, dicen por ahí. Eso sería. Gracias, gracias. Muy bien. Fíjense qué importante, ¿verdad? De que conozcamos esta metodología cuando tratamos de fijar objetivos. Y yo por eso ayer les decía, ¿verdad? Es tan importante que hasta para la vida misma nos funcionaría incluso contar con objetivos SMART. Como bien ustedes lo han investigado, cada letra del acrónimo tiene un significado, ¿verdad? Y ustedes bien lo han dicho. Y la verdad es que básicamente el método sirve o la metodología sirve precisamente para entender por qué es importante tener estos objetivos planteados. Pero no solo se trata de plantear objetivos, sino más bien de ir dándole un seguimiento bajo esta metodología. Por ejemplo, pensando en la parte específica, como ustedes bien dijeron, cada objetivo debe describir en detalle el resultado que nosotros deseamos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la parte digital de un sitio y queremos hacer que nuestra empresa crezca consiguiendo nuevos clientes, y ese es el objetivo, entonces así lo tenemos que especificar. Hacer crecer mi empresa consiguiendo nuevos clientes vendría siendo el objetivo. En la parte medible, todos los objetivos deben ser cuantificables e incluir una cifra concreta de lo que yo quiero alcanzar. Si acabamos de decir que quiero hacer crecer mi empresa consiguiendo nuevos clientes, en la parte medible, ya tengo que agregar hacer crecer mi empresa consiguiendo tres nuevos clientes que facturen al menos X número de dólares anuales. Ya está siendo un poco más específico, pero ya lleva una parte medible, porque ya estoy dando la parte cuantificable. Si estoy hablando de que debe ser alcanzable o conseguible, los objetivos, digamos, a veces demasiado ambiciosos o demasiado altos, que son... A la ola se le corta, no sé si solo a mí. Se me corta, ahorita vamos a verificar eso. A ella se le cortó. Se va cortando un poco. Se le cortó. Ahorita voy a arreglar eso. ¿Me escuchan? ¿Y ellos a dónde dan las clases? ¿En sus casas? ¿O no creo que van al centro de formación? Me imagino que desde sus casas. Sí, seguramente. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ya me escuchan. ¿Ya me escuchan mejor? Sí. Sí, ya. Sí, ahora sí se escuchan. Excelente, excelente. Sí, es que fíjense que como estoy en la segunda planta, a veces, y como les dije, me cambié de habitación porque se oye mucho ruido en donde tengo mi oficina, porque hay un, creo que unos vecinos están haciendo ahí alguna fiesta, y de verdad que es exagerado el, el de verdad, como tienen la música, de fuerte. Vamos, vamos, vamos. Y cuando yo abrí la ventana, este, se escuchaba demasiado, entonces me pasé a la habitación de mi hija. Que de casualidad, este día está dormida en el cuarto de nosotros, pero entonces pude ocupar el cuarto de ella para, y como ella tiene aquí su escritorio, aquí estoy en el escritorio de ella, dando la clase. Entonces, ya me conecté en la red de mi teléfono porque creo que la señal de la primera planta hasta este cuarto no pega porque el adaptador lo tengo en donde es mi oficina, y ese sí no lo trasladé para acá. Si me vuelven a escuchar cortado, me avisan hoy, por favor. Ok, ok, no se preocupen. Gracias. Les decía que si estamos hablando de la parte cuantificable, les decía que si primeramente habíamos tenido el objetivo de hacer crecer la empresa consiguiendo nuevos clientes, el objetivo medible ya cuantificable debería de decir que quiero hacer crecer la empresa consiguiendo tres nuevos clientes que facturen al menos una cantidad, ponemos la cantidad específica de dólares en el año. Y ya cuando hablamos de la parte alcanzable, quiere decir lo que queremos conseguir realmente. Pasa que a veces hay objetivos que son demasiado ambiciosos, demasiado, ¿cómo les digo? Irreales, entonces lo que consiguen nada más es desanimar a los equipos de ventas, a los equipos comerciales, a los equipos de mercadeo, o a los que estén encargados de hacer crecer la empresa en este caso. Entonces, hay que asegurarnos de que entren realmente en el ámbito de lo posible. Por eso la palabra es tan específica y la A significa alcanzable en este acrónimo. Entonces, también es una buena idea como definir objetivos como por rango, ¿verdad? Por ejemplo, el ideal, el deseable y el mínimo, como ponernos el escenario más bonito, el que digamos nos encantaría cumplir y el que deberíamos de cumplir como mínimo para no salir tan mal según el objetivo específico planteado anteriormente. Eso hablando de una empresa. De ahí viene la parte de la R, que como ustedes bien decían, es relevante. Entonces, como se comentaba anteriormente entre ustedes lo que investigaron, los objetivos, por ejemplo, en este caso de una campaña de Inbound Marketing, deben responder a los objetivos generales también del marketing y de la venta. Entonces, estas áreas van relacionadas sí o sí. Cuando hablamos de marketing, estamos hablando del área específica comercial de la empresa. No importa si vendemos un producto o un servicio, se refiere específicamente a esta parte. Entonces, el objetivo debe de ir en la manera de lo más relevante posible. Y ya cuando hablamos de las fechas límites o la T, ¿verdad? Del tiempo, que es ya como medible. Es lo mismo que medible, pero aquí es medible en el tiempo. Por eso dice con fechas límites. Todos estos objetivos deben incluir como una fecha de cumplimiento, como lo mencionaba por ahí, no sé si fue Rita o Marta. Y, por ejemplo, si acabamos de decir arriba que quiero que mi empresa crezca y consiga tres nuevos clientes, que facturen al menos cierta cantidad de dólares anuales, tengo que poner en qué tiempo. Entonces, ya aquí le agregamos antes del final, del primer trimestre o del segundo trimestre, ¿verdad? Así. Entonces, ya lleva una medición en el tiempo. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede si nosotros solo ponemos el objetivo y decimos al año? Y es como al año. Entonces, que, ah, pues allá por noviembre voy a ir revisando, ¿no? No es así. Si tenemos que ir haciendo una revisión trimestral o mensual, como se determine, dependerá de la empresa, pensando en que si no está dando los resultados, nos vamos a la prueba y error y que todavía podemos hacer los cambios oportunamente y pertinentemente, para que los resultados sí nos den realmente. Pero si yo me quedo esperando, ay, bueno, ojalá que me pegue, vea, el crecimiento que he querido en el año. Y allá voy viendo, pero si estoy diciendo, tres clientes anuales con cierta cantidad de dólares, lo mejor es ir viendo al tercer mes, por lo menos del año, si ya conseguí por lo menos uno, vea, y cuántos dólares facturó, porque los objetivos, aunque estén escritos desde diciembre de un año anterior para el año siguiente, no están escritos en piedra, son modificables según los resultados. Y qué tal que el primer semestre se cumplen esos tres clientes y esa cantidad en dólares específica. Ah, ya cumplimos, es de que no vendan el otro semestre, que se vayan de vacaciones los colaboradores. No, ¿verdad? Vamos a modificar el objetivo y vamos a agregar más clientes y más dólares. ¿Que lo cumplimos los primeros seis meses? Chévere, qué nice. Démosle bonificaciones a los vendedores, se lo merecen, pero no por eso los voy a mandar a descansar. Hay otro semestre que salvar, no todos los meses son buenos, ni todos los años son buenos. ¿Y qué tal que viene otra pandemia? El siguiente año no van a vender nada. Entonces, como no sabemos y ya nos enfrentamos a muchas crisis como empresas naturales que se salen de nuestras manos, como lo fue la pandemia, y las empresariales que son las que a veces son, entre comillas, controlables, pero si vamos haciendo estas mediciones, si vamos haciendo estas evaluaciones de manera oportuna. Vaya, ¿qué es lo que sucedió a muchas empresas con la pandemia? Muchas empresas no tenían plan de crisis y aún las que la tenían no se esperaban una crisis de ese tamaño. Entonces, hay algunas que no salieron a flote, hubieron unas que quebraron, otras que tuvieron que hacer despidos masivos, otras que tuvieron que bajar sueldos y asimismo horas laborales. Entonces, ¿qué les dice eso? Que no tenían partidas contables para poder enfrentar esa situación. Y me atrevería a decir que fueron casi todas. ¿Y por qué no digo todas? Porque hubo algunas que les fue mejor que cualquier otros años, como los supermercados, por ejemplo, la funeraria, que se fueron para arriba. Entonces, no fue a todas. Algunas salieron, pero de maravilla. Números que en su vida habían visto. Y teniendo tantos años de tener las empresas y probablemente vieron números, millones y millones de dólares que no vieron en años anteriores. ¿Verdad? Y no nos vamos a ir lejos. La funeraria es un ejemplo, pero puntual. que fue de las empresas que más dinero facturaron en ese año y que siguen. Yo pensé que iba a bajar porque se supone que esto ya cambió, vea. Pero al contrario, las metas del año 2021, 2022 y este año 2023 les han subido. No sé si hay alguien en el rubro ahorita aquí en el grupo, pero yo tuve estudiantes el año pasado en el ciclo 2 de la Universidad Tecnológica que trabajaban en la auxiliadora y hicimos un taller de un investigativo y justamente hablaron de su empresa en el plan de marketing que hicieron y era la auxiliadora. Y para mi sorpresa, los objetivos cuantificables de ellos, numéricamente hablando, en dólares eran altísimos. Y yo todavía les dije, pero miren si les están poniendo esas metas tan altas basándose en las ventas del 2020, son inalcanzables, decía yo. O sea, ahí realmente no está cumpliendo el método. Es más, y mi sorpresa fue que me dijeron que sí, que eran alcanzables, que si les habían puesto esas metas así de grandes, es porque el 2021 se había facturado más que en el 2020. Imagínense. Cuando se supone que ya nos estaba muriendo tanta gente, ¿verdad? Que ya estábamos vacunados, pero no, o sea, las cosas siguen igual. Lo que pasa es que ya no nos dicen las cifras como antes, ¿verdad? Pero en este mercado sí se mantuvo. Incluso me atrevería a decir que no necesariamente ha sido porque haya más fallecimientos. Tal vez no más, pero tampoco han cesado. Pero lo que pasa es que la gente se puso más precavida. Y entonces, ¿qué dijo el cliente acá? Bueno, esta pandemia no ha acabado. Muchos perdieron seres queridos. Les tocó soltar plata en el momento y comprar los servicios en el momento. Y así salen más altos los precios. Muchas familias decidieron priorizar y decir, bueno, es momento de algo que culturalmente no estamos acostumbrados a hablar, ¿verdad? Nadie nos gusta pensar en la muerte. Entonces, no es una prioridad para nosotros comprar un servicio de estos, aunque lo debería. Nunca ha sido prioridad. No nos han educado para esto. Pero esta pandemia pudo ser, digamos, un ente de conciencia para el consumidor y decir, pucha, quizás me lo voy a comprar. Entonces, no necesariamente las muertes hayan subido o se mantienen. Pero quizás las familias han decidido tomar esto como una prioridad y comprar el servicio. O comprar los servicios o los nichos, ¿verdad? Entonces, probablemente por eso el número sigue subiendo y las metas igual. Entonces, todo esto abona esta parte, ¿verdad? Imagínense, yo pensaba, porque decía, no, qué barbaridad, van a desmotivar a los vendedores. Entonces, no podemos poner números basados en lo que se vendió en el 2020 porque ya mejoró. Decía yo, vea, yo como mercadóloga afuera del ruro, yo decía, ya esto está mejorando, ya no se está muriendo gente, ya se controla la pandemia, ya hasta cuarta dosis se está poniendo de vacunación. No puede ser, pero mi sorpresa fue que sí se estaban cumpliendo las metas, sí se estaba vendiendo el servicio y producto. Bueno, el servicio en este caso, y por eso la empresa de este rubro comercial decidieron ir aumentando sus metas. Pero claro, vamos y volvemos. Hay una revisión oportuna en donde se va viendo si de plano el año va arrancando como se proyecta. Y es el momento adecuado a los tres meses o a los seis meses, verificar si es cierto que sigue igual y que la gente está priorizando más comprar este tipo de servicio y ver si la voy a dejar. Porque puede ser también que la gente después diga, ah, esto ya pasó, ya no, vea, y no compran. Entonces, es un rubro bien complicado, pero fue de los más favorecidos en esa época. Pero así como hubo este tipo de rubro, hubo otros que, por Dios, o sea, tuvieron que cerrar sus empresas, despedir gente, dejar de pagar a los colaboradores. Y por muchas razones, o sea, no necesariamente porque la empresa ya no pudiera de un día para otro, sino vámonos a un ejemplo. Mi hija estaba en un kinder en esa época, mi hija empezó kinder desde un año y en ese momento ya estaba en su segundo año, estaba por cumplir dos. Cuando estaba en inicial dos, nosotros la matriculamos porque se paga la matrícula en enero y para dónde, vea. O en diciembre creo que la habíamos pagado. Pagamos enero, pagamos febrero, pagamos marzo. En marzo nos encierran, pero nadie se imaginó que iba a ser tanto tiempo. Nosotros seguimos pagando abril y seguimos pagando mayo. Pero ¿qué pasó? Hubo un momento que ya dijimos con mi esposo, no, ya no. O sea, no podemos pagar ya porque la niña no está yendo. Y yo siendo docente, créame que fue una cosa, un choque tomar esa decisión, pero no la tomé por no querer pagar, o sea, o por pensar, ve, mi hija no va, ¿para qué pago? No, realmente fue porque a mí también me suspendieron contratos. Entonces justo en mayo fue el último mes que me pagaron a mí y me mandaron una carta y me dijeron, mire, gracias, pero ya no podemos. No podemos ya continuar con su contrato y tiene que despedir a todo su equipo. Y me lo mandan por correo en donde me tocó despedir a todo mi equipo de instructores que ya no íbamos a poder seguir. Entonces, si nos vamos a investigar cada caso que dejó de pagar algo, tiene un trasfondo, ¿verdad? Tiene un trasfondo. ¿Y qué pasa? Sorpresas, estos colegios chiquititos cerraron algunos, ¿verdad? Y para volver a abrir les costó y otros ya no volvieron a abrir. Poniendo ese ejemplo, ¿verdad? Ana Marcela quiere dar un aporte. Sí, gracias, rapidito. Cuando hablábamos de esto, de tener metas, medir y todo eso, yo tuve la oportunidad de estar en una empresa que empezó desde cero, era una academia de idiomas, pero había metas que eran inalcanzables, pero eran inalcanzables a simple vista. O sea, yo estaba en la parte de redes sociales y mercadeo, me encargaba de hacer las alianzas, de ver la pauta y todo eso. Y la persona encargada de esta área, o sea, se ponía unas metas increíbles para proponérselas al dueño. El dueño estaba en Estados Unidos en ese tiempo. Entonces, le decía unas metas inalcanzables que yo, que estaba en redes sociales. O sea, yo veía el impacto que tenía la pauta, que no era tanto. Y en radio, lo que nosotros movíamos, y yo decía, o sea, este señor no se da cuenta que lo que él le está proponiendo es mentira para un tiempo. Entonces, lo que sucedió fue que eso no se dio a tiempo y duró nada más tres meses el proyecto. Cuando se vinieron a dar cuenta, ya no habían fondos, la planilla era muy alta, no había los suficientes ingresos. O sea, lo que teníamos de ingresos, han antes alcanzado para pagar que los servicios. Y estábamos en la torre de Plaza Millennium. Imagínense cuánto valía solo el alquiler de esos espacios. Eran cuatro oficinas. Y era una planilla como de 20 personas, alrededor de 400 dólares el mínimo. O sea, era inalcanzable. Y nosotros decíamos, y el que no se da cuenta de lo que está pasando realmente. Pero las personas que gestionan esa parte, siento que son las que tienen que hablar con la realidad. El segundo mes, mirá, no hay números, pero esperar un tercero y un cuarto. O sea, hasta que terminaron quitando a la gente, el gasto de la liquidación. ¡Uf! Un montón de problemas. Pero no se ven a corto plazo, sino que él, y él iba inventando números, en el aire, no, vamos a tener. Correcto. Y eso es lo que evita el método SMART, cuando habla de la medición límite. O sea, el tiempo límite. O sea, cuando se trata de ventas, de X producto o servicio, siempre es bueno irlo revisando de manera mensual. Mensual es mi recomendación. Trimestral todavía siento que es muy larga, porque no se hacen lo que usted dice, Marcela, no se hacen como los cambios oportunos en el momento. Si las metas no pegan, ¿para qué tener tanto vendedor? Para empezar, ¿verdad? Entonces, es como, obviamente todos queremos vender un montón, pero vamos a irnos en nuestra realidad. O sea, cuando un gerente de ventas pone metas, solo por ponerla, miren, si el papel aguanta todo. No, hombre, si en el papel uno puede poner la cantidad, que le dé la gana. Pero el problema es que realmente cumplamos esos objetivos. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Gerentes de ventas poniendo metas al azar, sin salir a investigar el mercado, sin darse cuenta realmente cuál es la demanda, cuál es la situación económica de mi segmento. Y eso lo aprendimos en Marketing Digital, ¿verdad? Como el tema de la segmentación. Si yo no tengo identificado bien a mi público, y no conozco ni siquiera el perfil, no sé ni siquiera cuánto gana. Yo tengo que saber hasta cuánto quiero que gane mi cliente. Y si mi cliente no gana eso, entonces no es cliente mío. Así de simple. Miren, yo ahora casualmente voy a traer a mi hija al colegio. Ya les he dicho que yo siempre que ando en la calle ando con el ojo bien abierto y la oreja bien pujada. Hoy estaba yo, mi esposo me habló y me dijo, yo fui a traer a la niña. sí, venite para acá que estoy en una reunión y hay una promoción y te va a gustar. Y fui para el sushi. Ahí estaba él con los amigos almorzando. Y yo, y que estaban como el dos por uno. No me acuerdo, un dúo, era el bolado, ¿sabes? Pero yo como se trata de comer y no pagar, niña, salí para allá corriendo. Miren, como él me iba a invitar, me senté en una mesa y a la par de ellos para interrumpirlos con mi hija. Y pues pedí mi comida. Pero como no tenía nada que hacer, porque lo estaba esperando, estaba metida con la mesa de la par. Estaban seis jóvenes sentados. Digo jóvenes, pues a la par mía, pues, pero ya eran empleados, porque algunos andaban carnet de la vivienda, otros andaban carnet de otras empresas. Pero el que más me llamó la atención fue los de la vivienda, porque estaban hablando de un lugar, fíjense bien, estaban en su chito. Su chito no es barato, ¿verdad? O sea, el su chito tiene precios bien considerables. Por algo ponen esas promociones, ¿verdad? Para premiar a la gente que va y para llamar a los que no van mucho, ¿verdad? Entonces, obviamente el cliente potencial no es el que va solo en promociones. El cliente potencial es el que va y paga a precio regular, ¿verdad? Y el eventual es el cliente que vamos solo en promoción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos muchachos estaban ahí, pero cuando les digo más jóvenes, les calculo entre los 26 para arriba, a los 33, póngale, a la mayoría, eran como seis, entre muchachas y muchachos. Y yo, metida en la plática, empiezan a hablar de un lugar, de otro lugar donde habían ido a comer y habían dicho y empezaron a decir que bien caro el lugar que habían ido, que qué barbaridad, que la comida bien cara y para lo que era. Y este muchacho de vivienda empieza a explicar el tal pan que se había comido en el lugar. Imagínense todo lo que oí. Era un que había comprado un supanini y que no era ni de 15 centímetros. Entonces, yo me imaginaba un pan del Solway, ¿verdad? Cuando dicen hasta medida, yo decía un pan baguette tipo el Solway, decía yo, por estar oyendo, pero ya le puedo decir porque pongo atención porque después lo ocupo en los ejemplos en clase y empieza a decir que decía que era de pollo, que el anuncio del lugar decía que era de pollo, que llevaba no sé qué, que llevaba no sé cuál y que solo dos cuadritos de pollo le habían puesto en el tal pan y que, bueno, criticando el pan. Pero a todo esto mencionaba mucho la palabra caro, caro, caro. Y yo decía, pero está sentado en su chiquito. Decía yo, que si bien es cierto, era un día de promoción, o sea, el rol, el rol, el rol más barato, porque solo eran roles, la promoción, era de 9.50. El rol más barato este día, el más bajo que yo vi en el menú, ¿verdad? Era de 9.50. Entonces, usted está, estoy oyendo a alguien que está en su chiquito, en bambú, en una plaza bonita y que está diciendo, que va a pagar parqueo, ¿verdad? Por estar ahí y que está diciendo que el pan, tal ese pan, le había salido caro. Usted se imaginaba unos 12 dólares para arriba, vea, que así iba a terminar la conversación. Pero no, la conversación terminó en que le pregunta, ¿y cuánto valía? Pues que no sé qué. Y el muchacho dice, tres cincuenta, imagínense. Y yo dije, no puede ser, qué maravilla escuchar estos ejemplos, dije yo en mi mente, vea, y que todavía él mofándose le decía a sus amigas, pero yo le dije a la señora, qué cara su comida a usted, imagínense. Y yo estaba comiendo el suyito. Entonces, miren, me daban ganas de pararme y decirle, mire, la palabra caro realmente no existe. O sea, existe lo que podemos pagar y lo que no podemos pagar, lo que cumple mis expectativas y lo que no cumple mis expectativas. Probablemente, o sea, tres cincuenta para mí no es un precio alto. Si estamos hablando de un tipo software, que fue lo que se me vino a la mente con su descripción, es como anda dentro del rango de los panes, vea, y si anda en el suyito, me imagino que es un restaurante del que estaba hablando. Si estaba hablando de un comedor, me mato usted. Entonces, yo digo, realmente esta persona probablemente no es que lo sienta alto el precio, sino que no cumplió sus expectativas en cuanto a lo que le habían ofrecido en los beneficios del pan y entonces por eso se siente como estafado y lo más fácil es decir que es caro, pero realmente no, o sea, el producto no está caro, lo que pasa es que no cumplió con sus expectativas y para lo que vale, para lo que le está dando la propuesta de valor no cumple con lo que en dólares significa. Entonces, no es que el producto esté caro, pues, ¿verdad? Ahora, si estamos hablando que es una persona que está diciendo tres cincuenta caro y va a pagar mínimo nueve cincuenta en un sushi, usted dice, entonces, realmente, si tiene el poder adquisitivo para poder andar en un restaurante, probablemente no va a ir todos los miércoles, pero probablemente sea más segmento de mercado de donde decía él que el pan era caro que del sushiito, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos viendo si nosotros como empresa vamos a tomar en cuenta esa par. Yo como empresa, cuando voy a elegir a mi buyer persona, tengo que poner cuánto quiero que gane como mínimo y no quiere decir que los que ganan menos de eso no van a ser clientes míos, probablemente sí, pero no es mi segmento, sino que son de los que llegan de vez en cuando que no le voy a decir no, no entre porque usted no gana lo que yo quiero que gane. No, o sea, obviamente yo voy a recibir a mis clientes, pero yo tengo que saber identificar quiénes son los que realmente van a pertenecer a mi data, a mi cartera, a mi segmento, a mi público objetivo y los demás están ahí, pero no es mi meta, ese no es mi público, que lo quiero acaparar, sí, entonces pongo una promoción de vez en cuando, pero no es mi público. Entonces, mi promoción me sirve para que otros me conozcan, pero también para premiar a los que sí son mi público, ¿verdad? Entonces, todo esto va amarrado, cuando yo ya tengo bien segmentado todo, puedo poner mis objetivos y utilizar el método SMART para poder cumplirlo. Miren, esa era la parte importante que yo necesitaba que leyeran para que entendiéramos este paso número dos, ¿verdad? ayer vimos el paso tres, porque ya ha creado los objetivos y bien identificada la audiencia, pues ya se crea la oferta y la llamada a la acción que fue lo que nos quedamos ayer. El paso cuatro, crear una landing page o una página de destino, eso ya cuando las empresas son un poquito más medianas, digámoslo así, ya tienen como un poquito de más formación en las redes, entonces invierten también, digamos, en tener un sitio, un web, una página, no solo la Facebook o la Instagram, no, sino más bien empiezan por el Facebook, pero terminan teniendo una página de destino, es decir, una página web que representa a la empresa y que dentro del Facebook usted va a poder llegar o por los buscadores va a poder llegar a esta página, digámoslo así, entonces acá, permíteme, acá, ¿cómo vamos a hacer? Es la pregunta, llegar la oferta a los clientes potenciales, entonces, lo mejor es ocupar un tipo de página, sí, una landing page, esta va a ser como una página específica de nuestro sitio web o de nuestro website, especialmente diseñada para animar a los usuarios justamente a realizar una acción determinada, entonces, normalmente, dejamos que nos dejen o dejarnos ahí sus datos a cambio de un contenido de valor, una landing efectiva debería incluir, por ejemplo, elementos como una oferta que es central, muy clara, que se centra en describir los beneficios para el usuario y no las características técnicas del producto, sino que los beneficios del usuario, debe de tener una fórmula o un, perdón, un formulario u otro método de contacto para que el usuario nos deje sus datos, una llamada a la acción destacada, incluso podemos repetirla como varias veces a lo largo de la página, es importante que al menos la primera llamada a la acción se sitúe como encima de la tapa, ya que puede ser un porcentaje relevante de los usuarios, ¿verdad? Y no hacer que estos se desplacen, sino que justo encima de la tapa en entrada y testimonios también de usuarios, sellos de confianza u otros elementos que ayuden a reforzar nuestra autoridad como marca, esos son como elementos que debe de tener una lending efectiva. La lending viene siendo un factor crucial para determinar el éxito de una campaña INVO, así que merece y vale la pena tomarse el tiempo para de repente testear los diferentes elementos como por ejemplo tener un buen titular y también los colores o las imágenes que vamos a utilizar como empresa, ¿verdad? Como marca. Miren, es impresionante, ya le voy a dar la palabra Ana Marcela, es impresionante como algunas marcas tienen tan cuidadas sus redes, por ejemplo, hoy que les digo que yo estaba en sushi, yo ni sigo sushi, por algo no me había dado cuenta, a mí me encanta el sushi, pero precisamente porque no es un primero que a mi esposo no le gusta mucho, ¿verdad? y segundo que no es un plato que vaya a ser como muy a nuestro nivel de presupuesto para cuando tenemos una salida y otra cosa es que nos gusta comer bien y a veces sentimos que con eso no quedamos como satisfechos como nos gustaría. Entonces, es como cero de nuestras opciones cuando decidimos salir a comer. Cuando llegué, saben que como estaba aburrida, me puse a ver el Facebook pero es que fue lo abrí y ya me salía la promoción de la que yo iba a pedir. O sea, ya me salía la sugerencia de que le diera seguir a sushi solo porque estoy en el restaurante. A ese nivel de segmentación y captación llegan los logaritmos cuando hacemos uso de las redes de manera correcta y eso pasa con marcas que lo manejan bien. Ana Marcela, quiero ver qué nos va a aportar. Gracias. Fíjese que yo quiero aportar algo con respecto a esa parte de la landing page. Cuando terminamos el curso de marketing digital yo tuve la oportunidad de conversar con Idalia que de hecho está acá en el mismo grupo y el profesor, bueno, hicimos la pauta con una de las páginas que yo llevo y todo, entonces él nos hacía un énfasis en tener un sitio web pero por ejemplo las cuentas que yo llevo son emprendedores, entonces con Idalia nos dimos a la tarea de hacer como una cotización de estos servicios porque o sea no solo es el hecho de decir voy a contratar, voy a hacer una página web sino que es el mantenimiento ¿cómo se llama? ¿todo la estudia? Mira a mí ¿hola? Está ya, lo cerraron gracias nos dimos a la tarea de cotizar estos servicios entonces nos decían por la creación tanto por el mantenimiento mensual tanto entonces Rita me dice o sea ya se desanima pues por la cantidad de dinero que esto conlleva entonces le digo podemos hacerlo de una manera ordenada siempre manteniendo las redes sociales y ya en un futuro pues si ella crece ya poder tener un sitio web no sé si es lo ideal desde que iniciamos licenciada o a medida que vamos creciendo pues poder tener una landing page y otra cosa quería preguntarle si una landing page es el el Google administrador para perfil de negocio o ese no aplica ok le decía cuando hablaba de la landing page que estos espacios ya los tienen empresas medianas medianas o grandes yo realmente no recomiendo cuando es una empresa pequeñita o un emprendimiento pequeño o que va iniciando tenerla de entrada no porque o sea hay muchas cosas que pagar y pues primero hay que ver cómo voy a ir este digamos dándome a conocer verdad en el mercado al nivel de que ya pueda yo tener una página que me va a ayudar a monetizar más verdad entonces a veces y no sé si lo vieron en el otro curso pero a veces no no necesariamente por ejemplo tener tantas redes sociales me va a ayudar a tener más clientes no necesariamente a veces tenemos que tener solo la red social que realmente nos conviene entonces lo mismo pasa con las páginas web los sitios tener facebook instagram tiktok youtube spotify y todavía una sitio web eso no me garantiza a mí que voy a tener más clientes al contrario si soy un emprendedor lo que me va a perjudicar es que yo voy a tener descuidadas todas porque no voy a dar abasto no voy a dar abasto no voy a lograr tener ninguna bien alimentada y hemos venido hablando del contenido ayer de la importancia del contenido de que es lo que le da valor también verdad a la propuesta de valor que estamos ofreciendo entonces lo mismo pasa con el sitio web es decir hay herramientas Ana Marcela que permiten hacer sitios web digamos como provisionales verdad para mientras de manera gratuita google site es uno por ejemplo y ese le permite que usted por lo menos vaya haciendo en práctica lo que podría ser un sitio web y ese puede utilizarlo para mientras usted empieza a monetizar más su marca verdad y ir practicando a ver qué tan tan aceptada es el tan aceptado es el sitio por supuesto porque lo va a promover y en su red social que maneja y de la red va a dirigirlo a esta landing page que sería en este caso este sitio que usted haga fíjese que cuando yo me especialicé en marketing digital yo lo hice en la universidad de Bosco este cuando yo llevé mi licenciatura esto no estaba tan arraigado como ahora entonces ni siquiera tuve una materia que se llamara así marketing digital y ahora en el pensum de la U por lo menos de la Don Bosco hay esas asignaturas ya como asignaturas entonces yo me tuve que pagar cursos para especializarme en esta área para poder acreditarme en esta área y fíjese que en esa oportunidad me recuerdo que nuestro maestro nos puso a hacer un montón de cosas así en internet porque era como presencial y era práctico en esa parte y nos puso a hacer una nos puso a hacer un website con google site y nos puso también a hacer un blog y de hecho que yo el blog le seguí dando digamos valga la redundancia le di seguimiento al que había hecho en la U porque un par de años antes bueno el mismo año que entré a Don Bosco a trabajar estaba yo empezando mi segundo año en la maestría y en la maestría como es en docencia universitaria específicamente ya estaban más herramientas y todo fue en el 2018 póngale ya estábamos con más herramientas digitales y ahí sí llevé una materia específicamente que se llamaba tecnologías aplicadas a la didáctica y todo absolutamente todo era en computadoras y todo todo ahí comenzamos con el blog cada uno de los de los estudiantes de la maestría nos básicamente fue como un proyecto de cátedra en ese módulo hacer un sitio un blog entonces ya cuando ya terminé mi maestría y todo y fue que me metí a la otra especialización nos pusieron a hacer lo mismo precisamente como para ir como practicando de todas las ventajas que le puede dar este tipo de herramientas pero sí se nos explica que no a veces no una marca no tiene que tener tantos sitios y yo como mercadóloga le digo no sirve a veces porque para eso y ahí eso también lo determina la segmentación que usted tenga y la importancia de conocer las generaciones la taxonomía generacional y eso lo podemos leer para mañana si gustan investiguemos la taxonomía generacional eso es importante que lo conozcamos cuáles son las generaciones desde la desde la alfa que es la ahorita de la de mía creo que es la alfa hasta la baby woman que es la que tenemos de ancianos ¿verdad? Entonces cuando nosotros conocemos bien la taxonomía generacional en la parte digital es fundamental manejarla porque eso también nos ayuda a determinar qué red social y qué herramienta digital voy a utilizar dependiendo de la taxonomía es decir si yo ya identifiqué por ejemplo que mi segmento es millennials que hay mucha gente que está bien equivocada con el tema de los millennials porque los millennials le dicen a los jóvenes que están de los 28 años para abajo y no es así los millennials no son ellos entonces desde ahí estamos confundidos o sea usted va a escuchar expresiones Ana Marcela en la calle que de un joven es millennial tenía que ser desde ahí usted se puede dar cuenta que están equivocadísimos y los millennials somos los de 28 para arriba hasta los 40 o 41 años llegan los millennials de 28 a 40 o a 41 por ahí y de los 42 en adelante son los X entonces realmente ¿quiénes son los de 28 para abajo? ¿quiénes son? yo sí sé pero ahí lo investigan entonces eso es lo que a mí me gustaría que ustedes también manejen porque estamos hablando de marketing digital limbo marketing si yo no manejo ni siquiera las generaciones no voy a saber ni qué redes sociales utilizar cuando conozco las edades realmente de cada generación los años que cada generación abarca me ayuda a entender qué redes sociales voy a utilizar ¿quiénes son? ¿verdad? entonces hasta en eso y ahí usted se va ahora si usted me dice pero yo tengo de las dos generaciones vaya entonces ahí ya estamos hablando de otra cosa porque usted ya identificó y me dice yo tengo desde 25 años hasta 50 años de edad en mi segmento ok entonces ahí vamos a elegir probablemente a los de 25 ya no les lleguemos solo con el Facebook hay que tener Instagram pero probablemente el TikTok no les interesa ¿me entienden? entonces todo eso es lo que nos ayuda Ana Marcela a hacerlo de la generación ¿cuál fue la otra pregunta? perdón que me hizo la otra pregunta que me había hecho Ana Marcela de Google hola hola es que sí esa era Google Site pero sí así se llama Google Site podía funcionar como una página web provisional sí Google Site sí porque es gratis y hasta se pueden crear anuncios ahorita estaba revisando la y usted puede subir también o sea de repente si usted hace un anuncio por ejemplo yo como no soy diseñadora gráfica yo soy de las que yo uso mucho Canvas ¿verdad? hoy hasta diseño gráfico llévanos de mercado yo no yo como yo ni llevé diseño gráfico y hasta ahí ya no llego de meterme a estudiar algo así usé todavía y estoy dando clases en esa escuela fíjense pero en una materia que se llama administración de negocios que va más enfocada al marketing por eso contratan mercadólogos pero yo como no mucho de diseño gráfico yo hago muchas cosas en Canvas y en Genially para mí es una maravilla entonces ese sitio deja que usted pueda subir también cosas así y en el blog mire lo que más me gustó a mí de mi curso de marketing digital fue cuando hicimos el blog en el blog súper chivo porque yo sentía que estaba mi salsa como que era el high five antes del Facebook entonces era bien chivo como uno alimentaba la herramienta pero me recuerdo que el maestro nos dio nos dio cuál íbamos a usar para poder hacer el blog gratuito y si se ocupa un correo electrónico y todo el rollo pero si se puede empezar con una como esa Ana Marcela por lo menos para ir viendo que tanta aceptación tiene de parte de usuarios actuales y la amarro con el Facebook vea si Facebook uso o si usan Instagram la amarran con Instagram que lo dirija que sea la página de destino pero antes tiene que ponerla bien bonita de hecho está bien amigable y los botones principales son pedir una cotización llamar y como llegar o sea que yo siento que son cosas bien básicas y de ahí crear un anuncio y ahí mismo te deja pautarlo creo correcto y ahí mismo puede hacer usted los botones que le digo los llamados a la acción que sean bien visibles que sean bien visibles para que la gente no se pierda y ahí mismo puede incluir usted el formulario para que usted vaya haciendo la data porque tiene que saber como el objetivo de para qué el sitio de para qué ok perfecto gracias bueno María quería agregar algo sí solamente una duda en cuanto yo yo había tenido website de algún negocio pero me fue mal entonces yo ahora necesito saber si este website como dice que nos como nos posicionamos en los primeros lugares o solo o solo porque por tenerla y y como le mandamos el link a la persona es más fácil pero no creo que nos posicionemos en los primeros lugares de búsqueda no ahí tendrían que hacer SEO vieron lo de las estrategias SEO en marketing digital ¿verdad? vaya ahí ya tienen ustedes que ver la parte orgánica porque la idea es no pagar es como encontrar si vamos a usar si queremos aparecer en los buscadores de Google que por que por usar Google sites podría funcionarnos la la estrategia aquí es Idalia poner esas palabras claves para que yo aparezca en el primer buscador o sea en SEO cuando yo di ese tema me recuerdo que yo les hago mucha énfasis en esa parte de ay perdón en esa parte de encontrar como esas palabras claves palabras claves correcto que usted sabe cuando cuando está haciendo ese cuando está haciendo el SEO como es la parte orgánica la que no paga el SEO es el que se paga el SEO el que no entonces usted tiene que poner esas palabras claves que permitan que usted aparezca y que incluso Google reconozca quién es Idalia es decir que se dé cuenta que el emprendimiento de Idalia no es cualquier ucho porque si bien es cierto no paga ocupa las palabras correctas para que lo encuentre como yo en aquella ocasión le ponía el ejemplo de una floristería y nos apaga el micrófono gracias yo les decía de una floristería por ejemplo decía yo bueno les decía si nuestro negocio es de vender flores obviamente tengo que ocupar la palabra flores la palabra floristería tengo que usar de repente alguna alguna o la palabra flor o flores pero algo que yo salga rápido pues probablemente no voy a salir en el primer lugar porque hay gente que si paga verdad pero pero tampoco quiero salir en la tercera página verdad entonces por eso es como es como ocupar esas palabritas pero como es bien difícil cuando hay mucha competencia fuerte verdad y Dalia es por eso que ustedes tienen que tienen que hacerlo desde la red eso eso les ayuda no con esto no le digo no lo haga vea o sea hágalo pero no hay que dejar de hacerlo desde la red y que sea una página de destino y que toda la gente absolutamente toda la gente que entre a su red social de su marca o de su emprendimiento caiga en esa página destino y que esa tenga un objetivo que es hacer su data es decir que haya que haya contenido que le dé valor al cliente que le den ganas de quedarse dentro del sitio que le dé información relevante que le llenen los datos que a cambio de que le llenen el formulario para que usted vaya haciendo su base de clientes usted le va a dar más información relevante supongamos como le digo que vendemos flores entonces que al entrar encuentren todo lo relacionado con flores verdad el cuido videos de cómo cuidar no sé un rosario y en este caso y en este caso que es diseño diseño de moda o sea este accesorios ropa como una tienda de ropa accesorios ajá puede poner por ejemplo algún artículo que le hable de modas al cliente algunos testimoniales de clientes suyos que usted haya tenido anteriormente si usted hace vestido de novia por ejemplo tener alguna no sé fotografías o videos que 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 se dé que vean cómo usted diseñó el vestido o un paso a paso de cómo usted elige los materiales para poderlo hacer o cuál es el proceso para que usted comience la elaboración de un vestido etcétera cosas que al cliente lo motiven a darse cuenta de que usted es una diseñadora de moda experta en lo que hace me explico es decir que no le dé temor al cliente de decir pero es mi vestido de novia me voy a ir con la mascarera no vea o sea no o sea al final uno lo que anda buscando es tener un vestido que sea bonito que sea como usted lo eligió que que realmente cumpla con sus expectativas es lo que yo le decía mire es que por eso es que la palabra caro es bien mencionada en la gente porque a veces no es que sea caro el producto o es que sea alto el precio sino que tal vez y no es que tal vez no lo podamos pagar pero probablemente nuestras expectativas no son cumplidas como clientes y por eso nos sentimos como robados vea como estafados como que puchica pagamos más de lo que merecía la propuesta de valor pero no es que el producto esté alto el precio que esté en alto o que no esté bajo mis alcances me entiende entonces usted en su página puede poner de repente este algunos no sé videos tutoriales que expliquen todas las telas que usted maneja no sé algo que sea entretenido para sus usuarios incluso ir después buscando aliarse con otras marcas para de repente imagínese usted aliada con almacenes imán y que usted compra todas las telas ahí y que aparezca ahí la marca pero la marca pagando por aparecer en su sitio entonces es como una serie de estrategias que se pueden ir manejando cuando vamos empezando a hacerlo así pero yo le digo que le puede funcionar para que vea la experiencia de tener un sitio cómo le va a ir con ese sitio de ahí viene el paso 5 fíjense a raíz de todo la importancia de crear contenido ese contenido de calidad que le estoy mencionando a Hidalia esa es la base de la pirámide del limbo marketing ese es el imán que usamos para traer a los usuarios a nuestro sitio web para que funcione debemos seguir como una serie de premisas o elementos pues el contenido debe aportar un valor real a los usuarios en función de las necesidades que hemos definido anteriormente cuando ya hacemos los objetivos y realmente nos damos cuenta de qué es lo que yo le voy a solucionar al cliente la calidad también es preferible que la cantidad por ejemplo vale más escribir un artículo largo y en profundidad que responda a las dudas de los usuarios con todo lujo de detalles que varios artículos cortos que no aporten tanto valor ¿verdad? de ahí también el contenido siempre debe de estar optimizado para el SEO ahí es donde le decía debe de ser concebido con el SEO en mente o sea con palabras claves por eso es que más si vamos a usar el sitio de Google por eso es muy recomendable llevar a cabo como una investigación de palabras claves antes de empezar a crear contenidos y el contenido también debe de enlazar de manera natural de manera natural al landing page y oferta ¿verdad? para así contribuir a la generación de leads ¿verdad? de ahí está por ejemplo el paso 6 miren que tengo otra sesión con los de la universidad a las 9 pero ya les puse que voy a entrar 5 minutos tardes para terminar con esta lámina miren está crear y ejecutar una estrategia de lead nurturing o sea dirigir y nutrir y cuando hablo de dirigir y nutrir es todo lo que voy a trabajar mi sitio web mis redes el correo incluso el lead nurturing es el proceso a través del cual un usuario que nos ha dejado sus datos termina por convertirse en cliente entonces para ello le vamos a ir enviando una serie de mensajes generalmente a través de un correo entonces que le van a guiar poco a poco en el camino hasta que se convierta en un cliente o sea hasta que haya una conversión normalmente el lead nurturing debería ejecutarse a través de flujos automatizados esto es configuraremos unas herramientas de email marketing que ya lo vieron en marketing digital para que cada usuario registrado le vaya llegando una serie de emails de manera periódica sin invadirlo en función de la acción realizada por el usuario o sea porque se inscribió en el sitio por primera o para que se inscriba en el sitio por primera vez visitar tal o cual página dejar un carrito abandonado por eso se le van a mandar los correos como para decirle hey mire señor dejó el carro abandonado vuelva a entrar es un recordatorio ¿verdad? esa es parte del lead nurturing o sea se le van a desencadenar unos u otros mensajes y gracias a las herramientas de automatización del marketing vamos a poderle llegar a un grado de personalización bastante elevado y hay que recordar que toda estrategia también del lead nurturing comienza siempre por el email de bienvenida ese media vez se suscriba le tiene que caer así como cuando usted normalmente baja una aplicación y llena sus datos y le cae un correo de que hola gracias por estar aquí vea por ejemplo a mí hace poco me cayó con la 1 no le dije a usted le dije al otro grupo yo llegué a la gasolinera 1 a echar combustible yo he hecho ahí en esa aquí por mi casa y me inscribí a una promoción por medio de un QR inmediato como me pide mi nombre y mi correo electrónico me cayó el correo dándome la bienvenida y que gracias porque ya estoy participando y que cada vez que te eche combustible por favor siempre registre mi ticket o mi factura para que yo pueda seguir participando porque son varios premios durante todo el año pero imagínense el control que esto tiene esto obliga hasta que los de las estaciones en pista le den ticket sí o sí al cliente aunque no pida factura y crédito fiscal y ticket que es obligación pero hay gente que no la pide entonces ellos no la dan pero como les han obligado a que le exijan al cliente o a que le cuenten más bien dicho que está esa promoción y lo están dando mucho auge dentro de las redes sociales de ellos de la gasolinera 1 muchos clientes aunque no nos digan ya preguntamos por esa tal promoción entonces todos tenemos que escanear el QR del carnet del carnet del empleado que lo atendió le tiene que dar vuelta al carnet para que usted como cliente escanee el código y de ahí ya con eso ya usted va hace su su registro ¿verdad? y después ya no necesita que el carnet sino que ya con su DUI usted entra pero siempre le dice que para poder participar si le echó 10, 5, 15 o 20 dólares o más de combustible tiene que meter el ticket o el comprobante de que hizo esa compra entonces tienen que sí o sí darle ticket yo porque pido crédito fiscal pero tienen que o sea todo el cliente que quiere participar tiene que pedir su ticket para poder participar entonces ¿qué hacen ellos? cada vez que usted mete una compra le mandan gracias a un mail marketing para decirle aquí estamos sabemos que está participando siga me explico eso es lo que dice un correo sencillo ¿verdad? entonces eso es importante porque le da también como esa personalización al cliente nos vamos a quedar hasta aquí les agradezco mucho por la atención por las participaciones por la puntualidad nos vemos mañana mañana vamos a empezar con el paso 7 y con tema nuevo ¿verdad? entonces pasen feliz noche gracias no se olviden de hacer los laboratorios y nos vemos mañana se cuiden gracias feliz noche hasta luego feliz noche gracias feliz noche feliz noche adiós cuídense buenas noches a todos adiós buenas noches